Vamos bailando ahora viene, es el gran éxito, exclusivo, para mi salida de Chilor de Producciones Y ahora cantamos, soy la reina basórica, chelita y oso, para ti mi gente como se vive Salida de Chilor Bailando Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en ese momento Todos los días que te regalé, hoy a pesar que nunca lo vivís ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo, casi un ángel Que no sabía, creyendo en ti, se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor, con tu cariño, con tu cariño, donde voy a parar ¿Y qué pasó? Con tu amor, con tu cariño, donde voy a parar Mucho cariño, ahora luz Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en ese momento Todos los días que te regalé, hoy a pesar que nunca lo vivís ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo, casi un ángel Que no sabía, creyendo en ti, se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor, con tu cariño, con tu cariño, donde voy a parar ¿Qué te pasó? Con tu cariño, con tu cariño, donde voy a parar ¿Qué te pasó? Con tu cariño, con tu cariño, donde voy a parar ¿Qué te pasó? Con tu cariño, donde voy a parar Que nunca fui creyendo en ti, se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? ¿Y dónde fui a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? ¿Y dónde fui a parar? ¿Y qué pasó?